¿Esto es Italia o qué? ¿Cómo están gente? Vamos a comenzar este año un Hablabas con nuevos videos Comentan si les gusta en los comentarios esta nueva temática que voy a usar en mis videos Esta vez vamos a comenzar a visitar ciudades con un presupuesto libre Esta vez vamos a visitar la ciudad blanca, Arequipa, con solamente 15 dólares En muchas ciudades hay un montón de cosas que hacer totalmente gratis Y la gente usualmente no sabe, yo les voy a mostrar eso Además les voy a mostrar un buen point para desayunar, almorzar y cenar únicamente con 15 dólares Pero Alex, ¿Dónde voy a dormir con 15 dólares? Yo les voy a mostrar hostel para dormir usando 15 dólares Ya fui a una casa de cambio a preguntar más o menos cuánto serían 15 dólares en soles 15 dólares sale 48 soles con 15 centavos Entonces ese es nuestro presupuesto para todo el día de hoy en Arequipa Por favor no lluevas Bueno gente, para comenzar el día en Arequipa necesitamos un desayuno contundente y barato Por eso hemos venido al mercado más importante de toda Arequipa El mercado San Camilo que está atrás mío Así que pues vamos a buscar algo muy barato porque en verdad me muero de hambre Se encuentra en el Centro Histórico de Arequipa Fue inaugurado en 1938 y fue declarado Patrimonio Histórico Monumental en el año 1987 Vas a encontrar absolutamente de todo y está muy bien señalizado Una fija en tu aventura buena, bonita y barata en Arequipa Bueno gente, aquí tenemos el jugo de 4 soles y mis dos sándwiches para comenzar bien el día Sándwich de queso y sándwich de huevo 2 soles cada uno, nuestros 4 soles Nuestro desayuno nos sale 8 soles Bueno gente, comencemos este día con 15 dólares Y vamos a visitar el atractivo más importante de toda la ciudad de Arequipa Totalmente gratis Vamos a visitar la Plaza de Armas Fue declarada en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad El cigar, el material con el que está hecho la mayoría de edificaciones del centro Le da ese toque especial, único en el mundo Se encuentra en la catedral, los portales, la iglesia de la compañía Y en el centro una pileta de bronce Otra fija en la ciudad blanca Mi estimada madre naturaleza Characata dijo Aguanta, aguanta, aguanta No va a ser tan fácil grabar tu video Porque primero vamos a llover un rato Gracias La iglesia y convenio fueron construidas durante la época colonial Por la orden de los dominicos Está hecha al igual que casi todas las edificaciones del centro Con silla En su interior posee innumerables detalles de estilo neoclásico Una pasada por acá no estaría mal Bueno gente Estamos en otra de las actividades gratuitas Que vamos a hacer hoy día en Arequipa Para cumplir el reto de los 15 dólares en un día en la ciudad blanca Estamos en los claustros de la iglesia de la compañía Lo más llamativo de esta plaza es la arquitectura Y todo está hecho a base de sillar Una antigua piedra volcánica de la ciudad de Arequipa Este patio formaba una casa de culto para los jesuitas en el siglo XVIII Ahora se ha convertido en una plaza totalmente gratuita para visitar Alrededor tenemos un montón de comercios, tiendas, restaurantes, hasta gimnasios Bueno gente, quiero aprovechar el momento para contarles dos datos muy importantes Para que ahorren más en sus viajes El primer domingo de cada mes Todos los museos del país son totalmente gratuitos Desde el año pasado Si eres universitario siempre trae tu carnet universitario Vas a tener un montón de descuentos en todas las actividades O lugares por conocer en todo el país Cuánto cuesta ingresar acá y ver esta increíble obra maestra Cero Totalmente gratis En todo el complejo hay tres claustros El claustro mayor que visitamos antes El claustro menor que es este Y el patio de Jacaranda que es más pequeño Totalmente gratis Bueno gente, y otra de las cosas gratis que se puede hacer en la ciudad de Arequipa Visitar el museo de arqueología Totalmente gratis Eso sí, si quieres puedes dejar una voluntad Para seguir el mantenimiento del museo Bueno gente, un dato muy importante Si quieres lograr esta aventura characata con 15 dólares Es caminar Igual por el centro de Arequipa es muy fácil caminar Todo está muy bien señalizado Y hay bastante seguridad En verdad, yo me siento seguro Tampoco es que sea la ciudad más grande del mundo Así que pues no se preocupen En verdad pueden caminar Y en verdad está muy chill Porque como siempre les digo Caminando se conoce mejor Bueno gente, otro de los puntos que vamos a visitar hoy día en Arequipa El museo de arte contemporáneo de la ciudad de Arequipa Lo que está atrás mío, este edificio Este es el museo No es gratis Pero cuesta 3 soles de entrada general Un sol si eres universitario Así que está dentro de nuestro presupuesto De 15 dólares por todo el día Vamos a visitar El museo contemporáneo Lleva más de una década Exponiendo obras de arte local Nacional e internacional Te emanan mensajes para recapacitar Y eso fue lo que más me gustó de este museo Tiene 9 salas de muestras permanentes Y 4 salas temporales Esta vez habían fotografías Que retrataban la vida en el campo Yo sé que a mucha gente no le interesan mucho los museos En realidad yo no soy fan del museo Pero siempre, siempre, siempre que veo un museo Salgo y digo Bueno, valió la pena En verdad Siempre Y esta No es la excepción Bueno gente Yo sé que ya tienen hambre Yo también tengo hambre Así que pues vamos a ir a almorzar Lo mejor será ir al mercado Para pasar un poquito menos Pero para tener plata Para probar postres típicos Arequipenos Así que pues ¡Vamos! 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 Totalmente gratis Perfecto para nuestro día de Arequipa Con 15 dólares Pero Porque está lloviendo Está cerrado Así que lamentablemente No lo vamos a poder visitar Pero ustedes cuando vengan Tienen que venir Bueno gente Siendo esa aventura De los 15 dólares En Arequipa Hemos llegado a un barrio Muy característico Muy tradicional Aquí en la ciudad de Arequipa El barrio de San Lázaro En verdad Yo no conocía este lugar Pero en verdad Me parece bravazo Te juro que parece Italia Parece Fiorencia Firenze Así las calles empedradas Chiquitas Con pequeños hornos de flores Y me gusta muy muy ché Y obviamente gente Caminar por aquí Transitar Ven Disfrutar Es totalmente gratis Así que eso Es un punto favor para nosotros Vamos a conocer más Esto es Italia ¿O qué? El barrio de San Lázaro Es el más antiguo De toda la ciudad Sus calles angobas Las costas Casonas hechas A base de cigarr Le dan ese toque único En el país Es un lugar tranquilo Para caminar Y aprovechar Para tomarse unas fotos Bravasas Bueno gente Hemos llegado a uno De los sitios más turísticos De toda la ciudad de Arequipa El distrito de Yanaguar Yanaguar es uno De los 29 distritos Que conforman Toda la ciudad de Arequipa Fue declarada en 1870 Como la villa hermosa De Yanaguar Porque en realidad Es muy bonita Para sus calles Las costas aledañas Son bien chiquitas Con ese material volcánico Que le da ese toque único Lo más conocido De Yanaguar Es el mirador de Yanaguar Donde puedes apreciar Los tres volcanes Que cubren Toda la ciudad De Arequipa Bueno gente Tienes tres formas De llegar Desde el centro histórico De Arequipa A Yanaguar La primera es en taxi Obviamente no es nuestra opción La segunda es Tomando un micro Desde el centro Te cuesta un sol Te deja exactamente En la esquina De la plaza Y la otra es caminando Mi primera opción Era venir caminando En verdad yo no vivía Demasiado densa Intenté venir Y me tomé un micro De un sol Y me trajo en la plaza Miren gente En la plaza de Yanaguar Está la parroquia de Yanaguar Que está bien chévere Tenemos el mirador De Yanaguar Atrás Se van a ver los volcanes Pero lamentablemente La madre naturaleza Characata No nos dio ese privilegio Todo está muy nublado Que no podemos ver Bueno gente Con una buena vista Acá se podrían observar Los tres volcanes Que están alrededor De la ciudad de Arequipa El Misti El Chachani Y el Pichu Pichu En realidad no sé De dónde está cada uno Pero acá están Los tres Bueno gente Como estaba lloviendo mucho Tuvimos que tomar un micro Hasta acá Pero ya la lluvia cesó Así que vamos a ir caminando De regreso al centro histórico Para visitar la catedral De noche Y también pues yo sé Que me están preguntando Pero Alex ¿Dónde vamos a dormir? Esperen gente Esperen ¿Cuánto cuesta ingresar A la catedral? Absolutamente nada Cero soles Cero dólares Creo que es una de las iglesias Más grandes que he visto Durante todos mis viajes Por Perú Esta es una de las más grandes En verdad creo que Ya es mucho O sea ya es Ya es mucho igual Vamos a ver También conocida como Catedral Basílica de Santa María Es de estilo neoclásico E influencia gótica Está hecha a base de cigarr Su fachada posee 70 columnas Tres portadas Y dos grandes arcos laterales En su interior Tienen muchos detalles E imágenes Y estatuas De santos tallados En serio Me quedé impresionado Miren gente Esto me llamó bastante la atención Estas columnas Parecen de Grecia Miren gente Me van a decir Que no se parece Al arco del triunfo de París Igualita Bueno gente Y otra de las obras De arte de la ciudad de Arequipa La cual puedes visitar Totalmente gratis Y que es una fija En nuestro itinerario Del día de hoy Es la iglesia de Santo Domingo Que está atrás mío Por fuera está muy muy chévere No me quiero imaginar por dentro Vamos a ver Fueron construidas Durante la época colonial Por la orden de los dominicos Está hecha Al igual que todas Las edificaciones del centro Con silla En su interior Posee innumerables Detalles De estilo neoclásico Una pasada por acá No estaría mal Y bueno gente Ustedes dirán Bueno Alex Si la comiste Ya visitaste Y dijiste todo Pero donde vas a dormir Vamos a dormir En un hostal para mocheleros Muy recomendado En pleno centro De la ciudad de Arequipa Está justo atrás mío El hostal del español Es un hostal muy conocida Me costó Me costó 2 horas 50 No es lo mismo que los picaros Está diferente Está bueno Pero no es lo mismo Viene con miel Para que lo mojes Ahí está Y lo comas Bueno Alex ¿Y la cena? Todavía hay presupuesto Para cenar Obviamente vamos a cenar No es que vamos a ir Del largo del almuerzo Para el día siguiente Vamos a ir a buscar Un buen sándwich O un menú barato Pues vamos a ver En barra que encortamos Por las que es Arequipa Y aceptamos Bueno gente Esta cena tiene sopa Y lo hemos saltado Miren gente Hasta vine con postrecito Que esa es una gelatina Una mazamorra Algo así Vamos a probar Bueno gente Me olvidé de hacer La despedida de este video En barra Estoy a punto de tomar el vuelo Mi vuelo subiré ahorita Así que en serio Lo logramos Me sobraron 10 centimos En todo este día En Arequipa Espero que les haya gustado El video Y saben suscribirse Y pues nos vemos En otro video Porque si viene otro más Aparecido Ya no chau